hola amigos bienvenidos de nuevo al canal de libertad hoy vamos a hacer un vídeo especial sobre un vehículo que tenemos en exposición y claro hablamos de la movilbeta admiral la k 6.5 todos los clientes nos vamos a hacer un vídeo sobre este vídeo que ocurre sobre este vehículo lógicamente el precio se nos eleva un poco pero porque tiene una contraprestación directa el montarnos en una admiral nos montamos en otro segmento de vehículos ahora empezaremos a indicar todas las cosas técnicas que tiene pero visualmente en el exterior como cualquier menfi cualquier livingstone pero pasamos al interior y pasamos a los detalles del vehículo y vais a ver todos los componentes extras que tiene simplemente el montarte dentro de una admiral nos montamos en otro segmento de vehículos y empezamos a hacer el interior y ahora lo va a ir bueno amigos ya estamos dentro de la admiral simplemente el estar dentro del vehículo nos vamos vamos a ir dando cuenta de todos los detalles que tiene el mismo lo iremos viendo a lo largo del vídeo empezar por algunos para algunos detalles técnicos del vehículo montada el combi diésel en 4000 vatios ventanas todas las ventanas ya son dometi la s7 que para que lo entendáis van embutidas lo que es la chapa del vehículo o sea no se nota el marco de la de la ventana el sky roof de la de la admiral eso es lo que nos da la amplitud de todo el vehículo la claridad luminosidad y demás lo que es la claraboya dometi también la s7 la 70 por 50 también muy importante la tapicería ya no nos montamos en otro tipo de tapicería de confort de calidades también lo que es la cabina del vehículo viene montada todo en sistema full equip de fiat el skate play negro todo lo que es la radio incorporada de fiat y los volantes los volantes no en los mandos en el volante seguimos con lo con el aislamiento interior del vehículo la la movileta admiral y el sistema sotus que es el aislamiento térmico y en la sensación de la moqueta en todo lo que el revestimiento de la pared y del techo la admiral tiene un grado 3 aislamiento no es decir que la el resto de marca haga frío dentro del vehículo a calor pero claro tú te montas dentro de una admiral y simplemente el sonido exterior es que no se escucha tú dentro estás en un ambiente totalmente aislado del exterior os sigo mostrando cositas especiales de la admiral a simple vista tenemos una encimera de cocina normal empezamos la esquina viene con una tabla especial para corte vale se puede quitar y se puede poner el mueble las esquinas totalmente curvada insertada en lo que es la cocina apertura tenemos bueno lo que veis botellero cestas y demás totalmente exclusivos de admiral el pliegue el fregadero no se ve cuando está puesta la encimera lo que es la cocina totalmente integrada un verdadero espectáculo hola amigos os explico lo que es el baño de la admiral vamos a ir dándole botón a botón y vamos viendo los compartimentos que tiene un sistema muy especial del baño a simple vista nos indica que dónde está la ducha bueno con la ducha simplemente pulsamos el botón y nos despliega entera lo que es la ducha sistema nuevo de admiral bueno amigos seguimos mostrando cosas especiales en la admiral nos vamos al panel de control la admiral tiene en el tema de las luces tiene cuatro campos totalmente diferenciados y aparte que el apagar o encender son progresivos vamos dándole a los botones y se van apagando las luces progresivamente igual que encendiendo el sistema de control de la batería es digital y programable se le ponen los amperios de la batería y va regulando la carga o la descarga de la misma el cp plus de truma totalmente automatizado y digital y lo que es la pantalla táctil especial de móvil beta bueno amigos nos vamos a la parte trasera de la admiral aquí veis algo especial que es la cama de matrimonio es regulable en altura y una cosa muy importante podemos dormir en la posición que queramos si llevamos bicicleta si llevamos más equipaje en la parte trasera la cama la subiremos a la altura que deseemos siempre aguantamos 250 kilos de peso entonces medidas importantes con la cama totalmente baja tenemos 75 centímetros de altura que da bastante espacio para cualquier equipaje que queremos tenemos las típicas bicicletas típica moto vale la cama se puede subir y ponerla a la altura que deseemos la admiral una cosa muy muy importante el sistema de audio y aquí nos montamos como lo en un vehículo de alta gama el audio está totalmente integrado en todo el vehículo y como podéis ver bueno todo el sistema de luces led es especial en la móvil beta bueno amigos un vídeo más mostrando los vehículos todos los vehículos en stock vale y nada simplemente seguirnos en el canal para ver todos los vídeos nuevos que vamos subiendo a la medida que nos vayan llegando los vehículos muchas gracias bueno y